Vamos a ver en este video que es el biopago. El biopago es un sistema de pago del gobierno, del Banco de Venezuela, que funciona solamente con nuestra huella dactilar. Ya vamos a ver cómo funciona. Vamos a apagar con biopago. Aquí está el niño, el muchacho. Cédula 84 400 767. Ahora tenemos que poner aquí nuestra huella, el aparatico este. Cuando prenda la luz. Extranjero, eh. Tiene que ponerle. La E, la E por eso. Métete ya. En la cédula. En la cédula pone E. Ah, ya ves. ¿Por qué llaves hay en el extranjero? Esa. Ahora sí, 84 400 767. Una maravilla. Ahora sí, vamos aquí. Como que se pongan verdes. Listo. Aprobado. Listo. Muy fácil, sin carjeta, sin nada. El biopago. La. Especial. Que.